Bueno, estamos en la Plaza del Pilar y venimos a correr, en mi caso, la Maratón de Zaragoza, con un trazado que nos han cambiado este año, que es maravilloso. Yo llevo dos años sin hacer una maratón y estoy encantado, por eso estoy con unas ganas locas de que suene el disparo y salgamos a correr, a disfrutar. Después del año y medio, que es la última carrera que pude participar, pues esta la hemos cogido con muchísimas ganas. Bueno, lo que tenemos que hacer es correr, disfrutar y vivir esta experiencia nuevamente, un poco la normalidad que por fin la tenemos y con muchas ganas de hacerlo bien. Bueno, pues estamos aquí en la salida previa al 10K Maratón Ciudad de Zaragoza, donde vamos a correr con todos estos corredores que vemos aquí y con muchas ganas de brindar a Zaragoza pues una gran fiesta como es su 10K después de todo lo que hemos pasado. ¡Suscríbete al 10K Maratón Ciudad de Zaragoza, ¡Suscríbete al 10K Maratón Ciudad de Zaragoza, ¡Suscríbete al 10K Maratón Ciudad de Zaragoza! Es una gran carrera y es devolver a la organización la confianza que ha puesto en mí, por lo tanto estoy muy contento y nada, es mi segunda historia consecutiva y vamos a ver si puedo conseguir alguna más. Por supuesto, vengo de Roma de hacer de Pesniker y Zaragoza era la siguiente, así que con ganas de volver a lo ponerme un dorsal. Muy contento, la verdad que venía a intentar bajar de 2.40, la parte final favorable pues me ha venido bien, he recuperado y he terminado en 2.35 o poco, así que no puedo perder más. La verdad es que el cambio de circuito yo creo que va a ganar mucho esta Maratón y porque quitando el tramo del cinturón, la verdad es que se recorre toda Zaragoza, la parte del centro, te hace venir, te arriba, cada vez que pasas por aquí y la verdad es que me ha encantado. Desde luego yo creo que el cambio de recorrido favorece mucho, para que esta Maratón siga creciendo, así que animo a todo el mundo a que venga a Zaragoza. Circuito muy rápido, muchísimo ambiente y la climatología también perfecta. Gracias.